A cada rato miro tu retrato, a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitando emociones aquí dentro de mi Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se ha trasparado No sé si estoy llorando, estoy cantando, aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, nunca me duda tu estás de mi Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se ha trasparado No sé si estoy llorando, estoy cantando, aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti A cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti A cada rato miro tu retrato, nunca me duda tu estás de mi A cada rato pienso en tu cariño, y como niño te busco a ti